Por favor, concéntrense en lo que están viendo. Gracias. Por favor, no intenten ir deprisa. Gracias. La exposición, más que ocurrir en un espacio, como suelen ocurrir en las exposiciones, se da lugar en un tiempo. Aprovecha todos los poros que va dejando libre la institución museo para ir rellenándolos del trabajo de un dúo de artistas que bajo el nombre de los torreznos lleva trabajando 15 años. 15 años son ese número de segundos que dan título a la exposición. Las obras de la exposición han atravesado casi la práctica totalidad de los espacios que disponemos en el museo. Algunos son los más obvios. El entrar al museo y oír sus intervenciones en la recepción del museo, subirse a los ascensores para cambiar en las plantas y visitar otras exposiciones y encontrar el reloj, una pieza de 2007, o acudir a los servicios y sorprenderse con la presencia de una pieza sonora también allí. Son otros canales de comunicación que tenemos nosotros con la audiencia, por ejemplo, nuestro periódico, que nos lleva a preguntarnos cómo la audiencia puede ir encontrándose con ellos. Otra de las fórmulas es el teléfono, la pieza que está en la entrada del centro, donde ellos llaman regularmente para conversar con el público. Las circunstancias de este proyecto expositivo nos han permitido poner delante mecanismos de trabajo, fórmulas creativas, conexiones con el público, que no son las habituales de estos últimos años, pero que bienvenida sea. Me acuerdo del tranvía. Me acuerdo de los chupetes. Me acuerdo de los tacones. Me acuerdo de los baberos. Me acuerdo del bolso. Es otra manera muy potente de poder trabajar con gente que no viene a verte es proceso, sino que se encuentra contigo, ¿no? De repente, ¿y esto qué es? Jugamos con propuestas que en ocasiones parece que vayan a ir en una dirección y de repente cambian. Entonces yo creo que esa incertidumbre a veces es como un exceso de certidumbre, ¿no? Y eso es lo que te produce incertidumbre. No puede ser que esto sea así. Pues es, ¿no? Cuando hacemos los 35 minutos, que es contar del 1 al 2100, pues la gente, digamos, la incertidumbre es más fruto de decir no va a ocurrir esto de esta manera. Y sin embargo, pues se desarrolla así, ¿no? Entonces hay algo de eso que tiene que ver, sí, con nuestro trabajo en general y que tiene que ver con replantear cuál es la postura del espectador y cuál es nuestra postura, ¿no? A la hora de ver las cosas, ¿no? Yo creo que es una reflexión general que está en nuestra obra. Sí, a veces la incertidumbre está en la posición del espectador o está colocada en nosotros, en no saber si vamos a poder acabar la pieza por el esfuerzo físico, vocal o la tensión energética que tenemos que desarrollar, ¿no? Lo que tenemos, pues, es el cuerpo y la voz y ya está. Y poco más, vamos. Y las ideas, ¿no? Entonces, con esos elementos son los que construimos normalmente. Entonces, al tener esa limitación de recursos tan clara, pues, bueno, tienes que aumentar en la intensidad en lo que haces para que eso pueda llegar o pueda comunicar o pueda tener valor, ¿no? Son artistas que sudan. O sea, su presencia en escena es clave. O sea, ese sudor genera una complicidad. Una complicidad con el espectador que realmente aprecia ese esfuerzo. A veces también le piden que sea el espectador también el que sude. En las posiciones, todos aplaudimos durante minutos y minutos y minutos con lo cual ese esfuerzo él ha compartido. Los torreznos son ellos. En todos sus trabajos aparecen ellos. Son dos cuerpos. Dos cuerpos en escena. Con casi ninguna ayuda de aparato escénico, van repasando e insistiendo sobre algunas cuestiones en las que insisten e insisten hasta la saciedad, ¿no? Primero, el paso del tiempo. Segundo, el lenguaje. El lenguaje no solo aparece como tema, sino como medio. En este caso, se funden ambas cosas, ¿no? El lenguaje ellos lo retuercen, lo conjugan de todas las maneras. El verbo, quizás, es lo más importante en su trabajo. Creo que un pilar muy fuerte de las ideas que tenemos en el Departamento de Educación parten de los torrenos. ¿A qué me refiero? En el 2009, aquí, los torrenos hicieron un taller para profesores que yo creo que influyó muchísimo en la idea que tenemos ahora de plantear nuestras actividades. Una de las ideas que trabajamos, que parten de ellos, es la idea de hacer y luego hablar, explicar. Nunca al contrario. Y es una idea que tiene que ver con la actitud de la experiencia como método pedagógico. No solo transmitir a través de la palabra, sino experimentar. No creo que haya que explicar previamente a los torrenos. Yo creo que hay que vivirlo. El 8, el 8, el 20, el 9, el 20, el 10.